Universidad Popular Alejandro Cor, fundada ya en 1937, tiene una biblioteca que lleva el nombre de uno de los discípulos de Alejandro Cor, que es Francisco Romero Delgado. Y esta biblioteca tiene más de 11.000 volúmenes que se han recolectado a lo largo de la historia de esta biblioteca. Y en esta oportunidad vamos a hacer un repaso de algunos de esos libros, en este caso revistas de contenido científico, que trajimos acá a los estudios con mucho cuidado. Son material que no sale de la biblioteca, porque en nuestra biblioteca, además de los lectores que van a buscar material de ficción, de novela, de las últimas novedades que tenemos, también tenemos lectores o usuarios, mejor dicho, muchos de ellos son investigadores. En nuestra biblioteca, desde nuestra biblioteca, ha salido el contenido de mucho material de tesis, de egresados de nuestra Universidad Nacional de La Plata. Porque como yo les decía, tenemos un acervo muy importante. Y entonces quisimos dedicar este bloque, este capítulo de este ciclo de repasar el acervo histórico de nuestra biblioteca, con material histórico. Y ya estamos nuevamente en el aire, en este programa de tiempo compartido, el programa de la Universidad Popular Alejandro Corp. Y como ustedes saben, la Universidad Popular Alejandro Corp, fundada ya en 1937, tiene una biblioteca que lleva el nombre de uno de los discípulos de la Universidad Popular de Alejandro Corp, que es Francisco Romero Delgado. Y esta biblioteca tiene más de 11.000 volúmenes que se han recolectado a lo largo de la historia de esta biblioteca. Y en esta oportunidad vamos a hacer un repaso de algunos de esos libros, en este caso revistas de contenido científico, que trajimos acá a los estudios con mucho cuidado. Son material que no sale de la biblioteca, porque en nuestra biblioteca, además de los lectores que van a buscar material de ficción, de novela, de las últimas novedades que tenemos, también tenemos lectores o usuarios, mejor dicho, que muchos de ellos son investigadores. En nuestra biblioteca, desde nuestra biblioteca, ha salido el contenido de mucho material de tesis, de egresados de nuestra Universidad Nacional de La Plata. Porque, como yo les decía, tenemos un acervo muy importante. Y entonces, quisimos dedicar este bloque, este capítulo de este ciclo de repasar el acervo histórico de nuestra biblioteca, con material histórico. Sí. Sí, Gabriel. Cortito. En la biblioteca del OPAC, de las cosas que hemos traído hoy al estudio para compartir con los oyentes, hay mucho material en lo que es la hemeroteca de la biblioteca, ¿no? Y esto es muy importante porque no todas las bibliotecas tienen una hemeroteca tan rica como la biblioteca Francisco Romero Delgado, que está acá en la calle 49, 9 y 10 del OPAC, que es una hemeroteca, ¿no? Yo me imagino que muchos de los oyentes están al tanto, pero bueno, una hemeroteca es la parte de la biblioteca que almacena, preserva, periódicos, revistas y otros materiales de prensa, ¿no? Entre periodísticos, pero básicamente de naturaleza periódica. ¿Por qué esto es importante? Porque son una fuente invaluable de información histórica, cultural, social, porque han salido en el momento y responden muchas veces a necesidades del momento, pero también incluyen miradas de largo plazo hechas por quienes la producen, ¿no? Y la Ciudad de la Plata, en la Argentina hubo revistas culturales, literarias de primer orden latinoamericano, pero la Ciudad de la Plata en especial tiene un número bastante importante porque es parte de la vida cultural de Argentina y Latinoamérica, ¿no? Y poder revisar estas revistas, las colecciones completas o las colecciones incompletas que contienen nuestra biblioteca, Francisco Romero Delgado, es un lujo y un gusto para los investigadores que conocen la biblioteca y vienen para completar sus tesis de doctorado, a veces para iniciarlas, ¿no? Porque revistas como las que hemos traído hoy para comentar, que vamos a comentar algunas, como la revista Sur, la revista Nosotros, son revistas que no se encuentran fácilmente en las colecciones públicas de las instituciones de archivo, ¿no? Y entonces el hecho de detentarlas, el hecho de que nuestra biblioteca tenga ese acervo de meroteca, ¿no? Desempeña un papel fundamental para la investigación académica, porque son un material en donde se produce la difusión de idea, de pensamiento, de expresiones artísticas, ¿no? Son vitales para preservar y estudiar el legado cultural y político que van dejando estas generaciones que van pasando y pensando qué sucede con la Argentina, qué sucede con Latinoamérica, con el mundo, desde lo filosófico, desde lo literario, ¿no? Entonces esto, poder entrar en la hemeroteca de nuestra biblioteca es acceder a la memoria colectiva, ¿no? Así es, así es. Y ya que lo dice muy bien Gabriel, nuestra sede está en 49, entre 9 y 10, ahí está la biblioteca. Los invito a que en cualquier momento pasen y ahí los va a recibir muy bien nuestra bibliotecaria, Ana Zapiola. Y para hacer una recorrida, siempre la persona que va por primera vez se sorprende en que dice, yo he pasado muchas veces por esta cuadra y no me imaginaba que en ese subsuelo habría una biblioteca con el material que se posee. Y aquellos que están más lejos y que quieren consultar, les doy el número de celular de la institución, que es 221-603-8855. 221-603-8855. Pero bueno, hoy hemos traído algunos materiales. Vamos a empezar por algunos. Nuestra biblioteca, una de las trascendencias que por eso se consultan muchos, están casi todos los números del periódico La Vanguardia. Un periódico, para aquellos que no lo saben, que fue, salió su primer número, salió el 7 de abril de 1894 y fue fundada por Juan B. Justo, que dos años posterior a fundar La Vanguardia va a fundar el Partido Socialista en la Argentina. ¿Y cuál es la trascendencia que tiene esto? Que hay solamente dos lugares en el país que existen en manera física este material. Uno es en Buenos Aires, en la Biblioteca Obrera, Juan B. Justo de Buenos Aires, en la calle Avenida La Plata, y otro aquí, en nuestra sede. Y esto tiene su trascendencia. La Vanguardia salió, como decía en su primer número, el periódico socialista científico defensor de la clase trabajadora. Y la fundó Juan B. Justo, que era un médico argentino, junto a obreros inmigrantes europeos, como Esteban Jiménez, Augusto Kuhn, Isidro Salomó y Juan Fernández. Y la trascendencia, ¿por qué se va a consultar mucho esto? Porque era ver el periódico que salía para la clase obrera. Entonces tenía un editorial, un perfil, por ahí, distinto a los periódicos que existían en ese momento, que no eran muchos, ubiquémonos. Entonces, es investigar, es buscar material sobre esa época. Y este decía en su primer número, venimos a representar en la prosa al proletariado. Y creo que eso era un poquito lo que planteaba La Vanguardia, que tenía varios apartados, no solo en la cuestión política. Sí, Gabriel. Sí, para los investigadores que vienen buscando este material en nuestra biblioteca, es un lujo extraordinario porque periódicamente, durante prácticamente todo el siglo, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, ha pasado revista a todo acontecimiento histórico relevante en esas páginas de La Vanguardia, la colección que tenemos de La Vanguardia, que es periódica y es prácticamente completa. Se puede ver el aniversario del centenario de la Revolución de Mayo, 1910. Se puede ver semana por semana toda la Primera Guerra Mundial. Cuando empieza la Primera Guerra Mundial, cómo se va desarrollando, los miedos, las preocupaciones, el horror. Y cuando termina, se puede seguir pasando revista a la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique. Se pasa revista a la Guerra Civil Española, pero de forma periódica, diaria y con una mirada, que es esta mirada desde la mirada de los trabajadores. Pero también, por ejemplo, para los que son futboleros, les gusta el deporte, ahí se reflejaba en ese diario cuando el fútbol era amateur y su paso al profesionalismo. Ahí se publicaban lo que hoy vemos en los periódicos o en los portales, ahora portales web, las fichas de cómo se jugaba, quiénes hacían los goles, cómo era. También se mostraba ahí la discusión, que fue muy de fondo cuando se plantea la discusión si seguir con un fútbol amateur o un fútbol profesional. También eso se veía. Y también, otra de las cuestiones... Bueno, el voto, la ley de voto universal, secreto de la Reyes de Empeña, 1912, todas las consecuencias, los debates públicos sobre esto, van adornando, decorando y nutriendo las páginas semana a semana, periódicamente. Y bueno, cuando llegó el gobierno de Yrigoyen, durante todo el gobierno de Yrigoyen, las miradas de lo que se iba haciendo, las miradas críticas, bueno... Todo, todo. La creación de YPF. También, y otra cuestión, para que vienen muchos investigadores, tenía una sección que era de arte, con todo lo que significó la transformación del arte desde fines del siglo XIX hasta nuestros días. Y ahí había un apartado donde se daba, se hacía un análisis crítico del arte, ya sea literario, pero también el arte pictórico. Así que, y yo hoy traje para mostrar... Vamos a mostrar a los oyentes que están siguiéndonos por Twitch. Por Twitch, que tenemos, este es el número de la vanguardia del 50 aniversario. Porque también otro de los aspectos que tenía la vanguardia es que para ciertas fechas, como eran los primeros de mayo, importantes pintores argentinos hacían tapas especiales. Y otra de las cuestiones que, aquellos que quieran ir a... les interesan la temática, es muy interesante cómo fue el desarrollo de la propaganda, de la publicidad en los medios gráficos desde 1894 hasta el momento. Porque las empresas también querían, en este diario obrero que llegaba a mucha gente, querían publicitar información. Y es también, es muy lindo, digo, pensando en algún diseñador gráfico de nuestra Universidad de La Plata. Sí, a ver, aquel que disfruta, aquella persona que disfruta ir a un bar, a un restaurante que está decorado con esas placas de distintas empresas de principios del siglo XX, de cerveza, de petróleo, de distintas cuestiones. Va a encontrar esas publicidades de donde surgían esos diseños gráficos, las va a encontrar en las páginas del diario, ¿no? De la vanguardia. Y otro que tenía, para ir concluyendo con esta parte de la vanguardia, sacaba suplemento, que uno que es el anuario socialista. Yo traje acá el anuario socialista de 1928, la tapa, y, ¿saben qué tiene? Yo no lo podía creer cuando veía, o sea, tenía un montón de información. Tiene la partitura de la Internacional Socialista. Para un músico, digo, estoy diciendo un músico que le interesa, acá está la partitura como esa de la Internacional, había otro canto de los trabajadores que era del Partido Obrero Italiano. O sea, estas cosas también se encuentran en torno a la vanguardia. Y también está la revista socialista, que también era una edición mensual, que salía. Pero bueno, este es un poquito, pero vamos a pasar a los otros temas, Gabriel. Trajimos algo también ahí para comentar. Bueno, tenemos también en la misma línea, pero ya latinoamericana, internacional, que esto también es una pata de lo que fue y lo que es el costado internacional de la Universidad Popular Alejandro Korn, de alguna manera, ¿no? Porque vamos a pasar revista a... Cuadernos de la Plata, no sé si se ve. Acá, en esta, ¿no? A ver si miramos acá. Acá. Ahí está. Cuadernos de la Plata. El Cuaderno de la Plata es una publicación que emprenden Luis Aznar y Guillermo Korn a fines del año 68, época revolucionada, bueno, a fines de los 60, ¿no? Ellos, en Caracas, en Venezuela, ya no en La Plata, en Caracas, fundan los Cuadernos de la Plata. Es una publicación que va a tener lugar entre 1968 y el 72. Está construida desde la mirada de la fracción socialista de la Reforma Universitaria Argentina, ¿no? Van a ser siete cuadernos de la Plata los que permiten ver cómo pervive una trama de profesores, dibujantes y periodistas, de socialistas. Pero no es solamente de Caracas, ¿no? Porque esta trama tiene eje en Caracas, La Plata y la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y este primer número que trajimos acá sale en 1968 y está dedicado al cincuentenario de la Reforma Universitaria. Del 18. Del 18, con la importancia. Y acá yo saqué uno, digo, uno va mirando, y acá hay un artículo de Gustavo García Sarabí que habla de Pedro Mario de Leyes, personalidad importantísima de nuestra ciudad. O sea, estos cuadernos tenían muchas de esas cuestiones, ¿no, Gabriel? Bueno, y acá, en definitiva, invitamos también, esto es una invitación, ¿no? A tantos investigadores que estén oyendo el programa como al público en general que esto está en nuestra biblioteca, Francisco Romero Delgado, para que lo puedan consultar. Bueno, después tenemos otra revista, trajimos, son revistas con contenido, con conocimiento científico, con contenido científico, que eran las editoriales de La Plata eran muy importantes, que se hacían, y trajimos una revista que se llama Revista Americana de Educación. La voy a mostrar, este es el título. Ya miren, ya... Qué belleza, el arte. El arte. El arte, el editorial, ¿no? Y porque es una revista americana de educación. Y esta fue, esta salió en la década del 40. Y su secretario fue también otra personalidad de La Plata, como es, como ha sido, como fue José María Lunazzi. Y realmente, bueno, también todo un contenido latinoamericano, y donde se reflejaba la posición de distintos educadores americanos en el momento. Por eso tiene una gran trascendencia y tiene una actualidad. Acá hay una joya, una joya, que es una... En el homenaje a Alejandro Coro en 1940, Gabriel del Mazo, habla en la universidad sobre él. Y hace una reflexión que es hermosa, no la voy a leer porque nos va a llevar tiempo, pero digo, bueno, esta revista es otra de las cosas que tenemos nosotros. Bueno, miren, acá, esto, bueno, esto le hemos traído una serie de... Ahí hay en esta cámara, Libertad Creadora, Libertad Creadora. Bueno, es conocido, para el que conoce medianamente la obra de Alejandro Korn, su libro, Libertad Creadora. Bueno, esta es una revista de discípulos de Alejandro Korn, que le pusieron de título Libertad Creadora para difundir, de alguna manera, el ideario de aquella mirada filosófica que tanto sembró en los jóvenes estudiantes de la reforma universitaria. Así es, esta... Esta... Luis Aznar, Arnaldo Orfila Reynal, que fue nuestro primer presidente de la Universidad Popular Alejandro Korn, pero que después va a ser solicitado su concurrencia a México para ser el director del Fondo de Cultura Económica. El Aníbal Sánchez Raulet, un decano de Humanidades desde ese entonces. Carlos Sánchez Viamonte, entre otros. Pero también colaboraban personalidades como Mario Bravo, Pedro Enrique Sureña, Ezequiel Martínez Estrada y Francisco Romero Delgado. Este número salió, su primer número salió a comienzos del año 43. Revista Trimestral, es una revista trimestral. Que muy, pero muy importante. Bueno, ah, y ahí les muestro, les muestro también en detalle, porque esto tiene publicaciones que interesa. Por ejemplo, acá hay una, es una alegoría, una litografía de la Fundación de La Plata. Esto, esta litografía... Ah, es un cuadro bastante conocido, pero acá hay una, es una belleza. Bueno, esa es otra revista. Y trajimos otra, que se llama De Mar a Mar. Esta revista, De Mar a Mar, es un muestro... Es una revista literaria esta. Exactamente. Es una, muy bien, una revista literaria mensual. Empezó en diciembre del 42, y su séptimo y último número es de junio del 43. Te quiero destacar que estamos trayendo números sueltos para comentar con ustedes, pero están las colecciones en la biblioteca. Así es, así es. Y bueno, esta revista estaba a cargo de escritores que eran exiliados de la Guerra Civil Española, como Lorenzo Varela y Arturo Serrano Plaja. O sea, nuestra institución tiene una estrecha vínculo con todos los que son los republicanos de la Guerra Civil Española, que venían acá exiliados en nuestro país y se acobijaban en nuestro ámbito. Y este, bueno, es otra de las cuestiones. Y la revista tiene una carga antifascista, pero hay que leerla en el sentido de que está publicada en el medio de la Segunda Guerra Mundial. En el año 42, 43, esas son las publicaciones. Así es, esa es la trascendencia que tiene esta revista literaria que también podemos encontrar. Y ahora tenemos también una revista de la Universidad, que son varios números. Ahí la mostramos. Ahí la mostramos. La revista de la Universidad, el centenario de la generación del 80, es esta edición, de la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, esta revista tiene extraordinarios artículos de análisis filosófico con una mirada intelectual, de primeras figuras de la intelectualidad de estos años, ¿no? Así es, y tienen otros números, por ejemplo... De 1957 a 1981 fue publicada esta revista de la Universidad de La Plata. Hay publicaciones, fotos, acá les muestro, que reflejan los distintos tiempos de la universidad y es con un alto contenido científico, salieron muchos números, y que es importante resaltarla, ¿no? De esta, tiro tres o cuatro trabajos que están publicados en esta revista del centenario de la generación del 80, de Domingo de Iluca, el Congreso Internacional Americano de Buenos Aires, 1882. De Martín Pérez, los estudios geográficos y la cartografía en la generación del 80. De Margarita Oriola Rojas, un modelo para la teoría del progreso de Florentino Meguino. Sí, y de Marta Echegaray de Añón Suárez, la cuestión capital y la sucesión presidencial a través de la prensa de la época. Un análisis histórico. Bueno, esto es el alguro de los trabajos. Otra revista que trajimos, y estamos pasando revista rápido, y nos queda un montón, nos va a quedar, es la revista Nosotros, que tenemos casi toda la colección. La revista Nosotros tuvo dos etapas de publicación, acá la voy a mostrar, la revista Venían Así Nosotros y el número del capítulo, ahí lo estoy mostrando. No confundir con la revista Nosotras, que también la tenemos. No, 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 no. La revista Nosotros. Nosotros. Aquí tuvo dos etapas de publicación. Primero, la primera con solo cuatro años, después de una crisis financiera, bueno, se cerró. Y la segunda, que implicó un proyecto más de envergadura, que fue iniciado en 1912, que se pudo mantener hasta 1943. Que solamente se interrumpió en los años 35 y 36 por el clima político. Y entonces acá, esta revista, lo que buscaban era edificar una tradición cultural y literaria americana. O sea, tarea que lo inspirará a la búsqueda de la belleza y los valores nacionales y continentales. Nuevamente, el pensamiento latinoamericano en estos hombres de comienzo del siglo XX. Dijimos, desde 1907 salió esta revista hasta 1943. Una historia muy prolongada y fundada por Alfredo Bianchi y Roberto Giusti. Así es, y ahí van a tener un montón de artículos, notas, también, muy requerido por nuestros investigadores. Y te dejo ahí otra. Y esto es también un clásico de clásicos en nuestro país, que es la revista Sur. ¿No? Y esto, hay versiones, sí, en internet. Bueno, no sería, es una revista tan conocida que queda decir, ¿qué queda decir? Que nosotros tenemos la colección de la revista Sur en la biblioteca. Y bueno, ahí, esa revista Sur, que es una revista que fue su directora, fue la escritora Victoria Ocampo, y que fue una revista emblemática, y que se publicó desde 1931 hasta 1970. Ahí pasaron escritores como Jorge Luis Borges, Eduardo Mallea, Ezequiel Martínez Estrada, Adolfo Bío Casares, y tantos otros. Bueno, tenemos algunos números de la revista Sur. Y esto fue, durante su momento, la revista más importante y más prolongada en su edición de toda Hispanoamérica. Y es una revista literaria de clase mundial, ¿no? Así es. Bueno, y lo otro que también tenemos, aquí en, ya no están revistas, sino son publicaciones oficiales, que son, se llama Cuatro Años de Gobierno, de 1936 a 1940, de la provincia de Buenos Aires. Se tiene toda la publicación, varios tomos. ¿Qué trascendencia tiene esto? Ahí les muestro la trascendencia de este artículo, que es el material para conocer, esa época fue muy fructífera en el desarrollo de los edificios públicos. Entonces hay fotografía y estudios sobre los distintos edificios. Este que estoy mostrando, por ejemplo, es el registro general y censo permanente, el acceso al hall. Después tenemos como obras de la catedral, que tenemos ahí, mostrando. Bueno, de los distintos organismos públicos, no solo de La Plata, como el hospital policlínico, como es también el Ministerio de Hacienda, lo que es, miren lo que era, los despachos del Ministro de Economía, el Ministro de Hacienda, de esa oportunidad. Así que, este también es muy consultado, para ver un poco la historia ya de edificios públicos provinciales. Así que, con esto lo que les quisimos mostrar, sencillamente es parte de ese capital que tenemos y que lo cuidamos realmente como si fuese oro, porque es más que oro, porque es un material que refleja la historia y la vida de nuestro país a lo largo del siglo XX. Y por eso, como decía al comienzo, muchos investigadores se acercan para ocultar, para ver, para encontrar material inédito que por ahí no tienen disponibles otras bibliotecas, porque, bueno, la nuestra nació en 1937. Sí, sí. Y ahí, a ver, y este es justamente la, en este momento de la historia, ¿no? Lo virtual y lo material, ¿no? Muchísimas cosas hay en internet. Sí. Pero de esto, mucho no está. Pero además es como todo, Gabriel, me parece. Es una cosa verlo en una pantalla, pero tenerlo en las manos, a mí me pasó cuando estuve preparando este programa, tener en las manos este material es otra cosa. Esto es como encontrarse cara a cara con una persona y encontrarse a través de un Zoom. La empatía que se da entre el lector y el material escrito. Así que, bueno, les dejamos. Pueden ir a nuestra biblioteca cuando quieran. Pasen 49, 9 y 10, número 731. Ahí los va a estar recibiendo nuestra bibliotecaria, Anabel Zapiola. Y si no, nos buscan en las redes, consultan, les va a pasar el link para el catálogo, que lo pueden revisar desde su casa. Y si no, también el celular, que es lo más práctico. 221-603-8855, un WhatsApp. Y en el día, nuestra bibliotecaria les va a estar respondiendo. Así que fue un placer haber hecho este ciclo de repasando libros históricos de nuestra biblioteca. Y nos quedamos cortos porque tenemos mucho más, pero bueno, los tiempos en un programa se acortan. Así que, bueno, Gabriel, realmente es un día muy interesante, muy productivo y espero que a todos los oyentes les haya gustado.